Hola amigos sean bienvenidos a la no sé qué parte vamos pero es la continuación de donde ya lo logré pasar el nivel ese para mí es uno de los más difíciles del crash y vamos a continuar aquí en este la serie del crash bandido insane trilogy y vamos a jugar este nivel que se llama uff de crit y ojalá que no sea de agua porque también eso es que ya no la armo ya no la arma amigos ya y si pierda todas las vidas se acaba la serie y esperemos en dios que no nos quedan ocho vidas en teoría son nueve vidas porque la vida cero aquí también vale como si fuera una pero pues ya no hay que perder tanta porque de aquí sigue reaper pero vamos a saltarle aquí con exactitud lo que se echando como lo vencemos ay me empujó pero sobreviví me puse trucha amigos y no ya vamos vamos y saltarle lo obtenemos Tenemos Siendo gárgaras El morro Otro chango Caen bien mal La neta A mi me caen bien mal Esos changos Vamos a subir la cascadita Y aquí es caminando Amigas Como jesús Hay que arriesgarnos Y ahora aquí como Gaby Bueno es el bonus No Ah se vuelve a poder atirar En el play 1 no se podía La cagabas Era la cagabas Pero aquí te dan otro chance Está bien Está bien Me da por muerto Me da por muerto Ah 12 vidotas Tenemos 13 Me faltaron Me faltaron dos pala mugre Gema Chim Bueno ya Bueno ya Ni pedo ya Chiste pasarlo Ya después a ver si subo Con todas las gemas Pues no creo amigos, ya Me estresé bien mucho Ya no creo volver a jugarlo nunca Estoy bien estresado Tengo exámenes y Más esto, me duele la cabeza Y ahora sí, véngase Ripper Rú, véngase Vamos contra el Ripper Rú Que se me afigura mucho a Crash Pero en azul y más loco Hasta lo amarraron Pero no sé qué significa Ripper Rú Vengase, vengase Ah, se ve un chingón Ah, sí se ve un chido Uno Llevamos la bomba Que sería así Y ahora vamos a ver el patrón Que sigue A ver Es en triángulo Bien, si le damos a este No Ya, con ese ya El bato se ríe Bien Bien Tiznado Y riéndose Que es en modo rombo Si me acuerdo De este En el Play 1 Dale, dale, dale Te fallé Obi-Wan Kenobi Vamos a activarlas todas Para que no nos falle Ya lo tirnamos Y el morro cayó Eso no pasaba No, que Está chido esa animación Es nuevo para mí eso Amigos Eso no pasaba No me acuerdo No, no pasaba Estoy bien de poca madre No nos morimos Somos bien pro Y vamos a la siguiente ¿Qué? ¿Por qué me regresaron? ¿O qué? O si es pa' acá Sí, verdad Yo lo andaba viendo Pero al revés Vamos al siguiente nivel Llamado The Lost City Sí, no es Está bien Está bien Hardcore Este nivel Amigos A ver si me alcanza El tiempo Para grabarlo todo Miren amigos Este es un truco Se van por acá Ya tenemos 14 vidas Este lagartijo Especial santa Los que no sepan Quién es el santa Es mi hermano Y es un morro Es un lagarto Vestido de santa Claus Tauna Oh, nos madreamos Bien mucho La máscara Se sacrificó Por el crash Vamos Checkpointcito Murciélagos Murciélagos También hardcore Una vida Ay, apenitas Ay, apenitas Santa Ay, me morí Por qué Yo no merezco morir Ya teníamos 19 vidas Ya casi 20 Te sacado No sé si se puedan pasar Las vidas De un crash A otro No, no creo Pero Estaría chido eso Ay, ya mero Nos maríamos No, no sé si No, no creo Pero No, no creo No, no quiero No, no creo ¡Venga, leo! ¡Achoo! ¡Achoo! Ando bien malo Pero así ando jugando Oh, shit Este bato no sé cómo torearlo Ah, ya me acordé, es para acá ¡Ah! ¡Navida! Lo matamos, lo aplastamos Al santa ¡Achoo! ¿Y ahora aquí qué? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, 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 ya! like si recuerdas a bob el constructor ahí ya ciertamente acepté mi muerte amigos hasta aquí voy a dejar el vídeo que yo creo ya se lleva el tiempo y nos guachamos en el siguiente vídeo y compartan y suscriban y todo eso que todos le dicen y no quieren hacer ah